Buenos días a todos y bienvenido a este curso de introducción a MySQL En este curso pues vamos a ver unos conceptos básicos como vienen a ser pues esos tipos de datos los comandos para crear nuestras estructuras modificar esas estructuras, como insertar valores actualizarlos, realizar consultas, borrar esos valores, borrar las estructuras, en fin unos conceptos básicos que debemos de aprender antes de comenzar a utilizar un sistema gestor de base de datos como puede ser este en concreto MySQL En esta clase pues vamos a nombrar y vamos a ver un poco sobre cada uno de estos conceptos que más adelante en las próximas clases veremos más a fondo Bien, lo primero que vamos a saber, que tenemos que saber son los tipos de datos que vamos a autorizar Con estos tipos de datos pues vamos a poder almacenar valores de tipo numérico ya sean enteros, decimales o binarios También podemos almacenar valores de fecha y hora ya sea pues solamente la fecha o solamente la hora o incluso ambos en un mismo campo También podemos almacenar cadenas, cadenas de caracteres ¿Vale? O bien unos pequeños caracteres o bien podemos almacenar una serie de caracteres que dependiendo si sabemos el número de caracteres que se va a componer pues puede variar entre una cadena u otra y también tenemos pues un campo, un tipo de dato que es este de texto para almacenar una gran cantidad de caracteres de forma que nos reserva pues esa gran cantidad de caracteres para nosotros poder almacenar cadenas mucho más grandes Estos no son los únicos tipos de datos que vamos a necesitar que vamos a utilizar ¿Vale? Disponemos de muchos más tipos de datos dependiendo de lo que vayamos a utilizar pero estos son los más básicos y los más digamos utilizados Luego ya tenemos otros tipos de datos que son ya más especiales digamos que ya lo seguiremos viendo en próximos cursos Bueno, una vez que veamos estos tipos de datos pues ya podemos proceder a crear nuestras estructuras ¿Vale? Y para ello, para crear nuestras estructuras utilizamos dentro del acrónimo DDL ¿Vale? El lenguaje de definición de datos utilizamos el comando create ¿Vale? Con este comando pues nos permite crear esa estructura donde vayamos a almacenar nuestros valores y además también vamos a poder modificar esa estructura de forma que tengamos que añadir alguna columna o tengamos que eliminarla añadir una partición, un índice o directamente renombrar esa tabla por ejemplo en vez de tener que eliminarla con el comando otro ¿Vale? Vamos a hacer, pues vamos a utilizar todos esos comandos que los vamos a utilizar en las próximas clases cada uno de ellos pues va definida una clase en concreto Una vez que ya tengamos nuestra estructura de datos donde ya tengamos preparadas ya nuestras tablas ya que le hayamos hecho algunas modificaciones o si hemos tenido que eliminar algunas de ellas pues ya podemos utilizar el lenguaje DML para proceder a insertar nuestros valores para que luego posteriormente pues con el CL podamos realizar una consulta sobre esas filas que tenemos ya almacenadas Además también utilizaremos el comando update para actualizar esas filas si fuese necesario también para eliminar esas filas o todas las filas dependiendo de nuestros criterios Todos estos comandos también los vamos a ir viendo en cada una de las próximas clases También os quiero comentar que tenemos otro acrónimo que es el acrónimo CRUD que digamos que recoge en conjunto en cuatro siglas lo que viene a ser parte de esos dos lenguajes el de definición de datos y el lenguaje de manipulación de datos Este acrónimo recoge solamente lo que viene a ser el CREIT el SELECT con el REA digamos la hora de leer esas filas actualizarlas y borrarlas es decir lo que permite este acrónimo lo que cuando nos pide que si sabemos CRUD se viene a referir que si sabemos crear estructuras si sabemos cómo hacer consultas sobre esas estructuras cómo actualizar esas filas y cómo eliminarlas ¿Vale? Que todas ellas pues vamos a verlo en las próximas clases Así pues ¡Hasta luego!